Y hay algo que tiene que ver con lo inconsciente, con la intuición, con ir vertebrando, ir escuchando, ir eligiendo. Y una vez que se va formando una programación, uno va descubriendo las temáticas, los conflictos, las líneas que existen. ¿Por qué? Porque creo que hay una inteligencia que no es solamente individual, sino que hay una inteligencia colectiva. Y desde mi trabajo es muy importante escuchar qué es lo que tienen las creadoras y los creadores en la cabeza. Porque sé que entre todos construimos el reflejo de grandes líneas de conflicto que existen dentro de una sociedad. Entonces, la idea de encuentro surge una vez que estudiamos la programación y descubrimos que hay una palabra que sintetiza de alguna manera. Y mucho más cuando las palabras son poliséticas, ¿no? En este caso, encuentro, tendemos a pensar que el encuentro siempre es un encuentro, una unión, pero un encuentro también es un choteco. Y a partir de ahí, pues, he desarrollado mi creador. Gracias, escucha.